Yo quisiera, sin ánimo de para nada, ni cerrar debate ni nada, que tratar a la gente pensar, caramba, por encima de, digamos, de la casuística y de las realidades más contingentes, más inmediatas. Daniel, la lucha de imperios existe desde tiempos inmemoriales. La dialéctica de imperios, los conflictos son el motor de la historia mundial y la guerra como escenario privilegiado de esos pleitos. Ojalá a Venezuela se le evite una guerra de esas que llaman Proxy, o sea, que a través de Venezuela empiecen a guerrear estos bichos de la potencia dominante del mundo. Pero es un hecho que nosotros somos, igual que 1810, un poco antes y hasta 1830, un escenario de la puja de Inglaterra por el desalojo de España en toda América. Y volvimos a ser, a principios del siglo XX, con el cabito que quería que se fueran las cañoneras europeas que querían seguir jodiendo aquí en Venezuela. Y vienen los yanquis y se instaura el siglo yanqui, llamémoslo así. Desde Gómez hasta los adecuos copellanos, pasando por Pérez Jiménez y Medina. Todo eso fueron un hilo conductor que incluso tuvo en el Partido Comunista de Bajo Medina un colaborador, porque eran los tiempos de la colaboración de Estados Unidos y de la Unión Soviética en la guerra contra Alemania. Ok, pero ese hilo conductor de la propuesta pro yanqui, hasta y no esta izquierda, se acabó. Ahora viene otro lío, que es que Estados Unidos está siendo arrinconado por una coalición de intereses que tiene su raíz dentro incluso de los propios Estados Unidos, que es el llamado globalismo. Son grandes fortunas que edificaron los Rockefeller, los bichos estos, los Soros y compañía, que quieren salirse del control del Estado norteamericano para hacer ellos parte de una élite global, con los Rothschild, con los dueños del Facebook, del Twitter, de todas esas vainas que han dominado la opinión pública y que tienen a mucha gente ya cuidándose lo que digan, porque los pueden anular y los pueden sacar de estas redes sociales que son esas, esas con las que puedes armar grandes partidos. Tienes que rendirle tributos y cállate la boca y no decir mucha vaina, más aduncia aspiras que te paguen. Yo ojalá pudiera yo, a no ser que un amigo mío que se favorece con esos piches 100 dólares que se ganan por mi, ojalá pudiera yo sustituirlo y darle más bien, ojalá pudiera dar los 100 dólares para desmonetizar esa vaina y que no tenga que ver estos carajetes metiéndose en lo que uno opina con una propaganda cada 10 minutos. Pero ese es otro tema. Lo que te iba a decir es lo siguiente, Dani, estamos en presencia de la dialéctica de la guerra de imperios y Venezuela no es cualquier país marginal. Es un país que tiene las primeras reservas del mundo de petróleo, tiene reservas de toda vaina, de tierras raras, de oro, diamantes. Es una, hey, tiene incluso hasta los nuevos temas. Es un país de enorme reserva de agua dulce. Es un país de 2.813 kilómetros de costa. Es la cabeza de una masa terrestre que es América del Sur, donde perfectamente pueden establecerse enormidad de nexos con el resto de países suramericanos para hacer de la economía venezolana una tacita de oro. Eso no se pudo hacer por la estupidez de la élite venezolana, por la miopía, por el sipallismo, por la desvergonzada manía de querer enriquecerse, chicos, a costa de sus con nacionales y fabricar privilegios insolentes. Bien, eso va a estar terminando, Dani, porque a quién más va a arruinar? ¿Cuál es el precio de que sigue este modelo? ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos niños muertos de hambre? ¿Cuánta gente en enfermedades incurables, chicos, que eran curables antes? ¿Cuántas camas más van a eliminar de los hospitales? ¿Cuántas escuelas van a cerrar? ¿Para qué? ¿Para mantener a Gorín y a todo ese puño de parásitos de la televisión oficiosa o oficial de BTV? ¿O para mantener esos bancos piratas allí que no sé qué carajo lo que administran porque la gente ya no lleva real los bancos porque no sirve para nada? ¿Qué es lo que administra la banca venezolana? ¿Qué es lo que fabrica la burguesía industrial? ¿Qué es lo que comercia si no es solo contrabando en la frontera? ¿Esa tragedia de Venezuela? ¿O tiene un punto final? Por nosotros mismos ya parece que no es. Bueno, entonces vamos a rogar que alguien venga a ayudarnos, chicos, y se permita con algunos drones salvadores, chicos, eliminar alguna parte de la peste esta mientras nos encargamos del resto del mundo de desacreditar estos famosos portavoces de Biden en Venezuela. Que se vayan al carajo, chicos, el chavismo, el castrismo, las guerrillas estas fundamentalistas, los fundamentalistas islamistas, esto, que se vaya al carajo Zorro, que se vaya al carajo Voluntad Popular, primer partido venezolano financiado por Zorro, que se vaya al carajo, chicos, toda esa mud, los gángsteres estos de la embajada de Venezuela en Washington que negociaron los bonos de la deuda, que se han cogido millones. Es que las sinvergonzuras no tienen límite, incluyendo los presupuestos aliados de buena fe que parasitan este establecimiento diplomático del Guaidó, que, bueno, tiene a fecha cierta, felizmente ya le eliminan ese cambur. Ahora, para ser sustituido, ¿por qué? Por una asamblea, chicos, de lo peor de la clase política de Venezuela, que lo han entonces convertido en ductores de la opinión y del poder legislativo. ¿Qué es lo que quieren estos?